En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor gracias, gracias por permitirme llegar al final de este día, donde me has dejado ver y sentir gran amor. En tus manos está mi descanso y mi vida entera. Soy consciente de que a lo largo de este día te he ofendido, y es por eso que quiero reconocer mis pecados. Hijo amado del Padre, Señor, ten piedad. Eterna palabra salida de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, nuestro hermano, nuestro Salvador, Señor, ten piedad. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Señor, en esta noche quiero pedirte que me regales tu fortaleza, que me des una fe inquebrantable, que no se agote cuando vengan las adversidades. Mi Dios, en ti espero, en tu nombre lucharé para salir adelante. Porque siempre has estado a mi lado, porque nunca me has abandonado, porque en medio de mis tristezas, de mis preocupaciones, de mi impaciencia, siempre has dado la calma. siempre me tomas en tus brazos y consuelas mi corazón. Me levantas y me muestras las maravillas que tienes siempre para mí. Por eso, abro mis labios para alabarte y bendecir tu nombre. Dame valentía y seguridad para mantenerme siempre en la disposición de servir, de amar y de perdonar. Señor, tómame en tus manos y moldéame como tú quieres que sea. Quita de mí todas aquellas cosas que me apartan de ti y que no me dejan salir adelante. Quiero siempre permanecer en tu amor y jamás apartarme de ti. Toma mi corazón. Tú lo conoces y sabes mis pensamientos. Sabes si por momentos me envuelve la tristeza y el desánimo. Sé tu Señor mi guía, mi sabiduría, mi fuerza. Renuévame, restáurame, transfórmame, ayúdame a tener una vida llena de ti y que mis actos siempre muestren que tú vives en mí. Dame sabiduría y entendimiento para diferenciar entre el bien y el mal, para sentirme seguro de las decisiones que debo tomar. Ayúdame a vivir bajo tu amor, que tu presencia perdure en mí para siempre, para sentirme seguro y protegido por ti. Permíteme tener un buen descanso y así levantarme mañana con ganas para emprender nuevamente el camino bajo tu protección. Nunca me quiero apartar de ti, porque todo lo que soy y tengo depende de ti. Gracias porque tu amor me sostiene para vivir y seguir en pie de lucha. Siempre estás a mi lado mi Señor, cuando me siento vacío, cuando tengo miedo, cuando me faltan las respuestas. Sé que siempre estás a mi lado, porque me amas de verdad, porque cada día me atraes a tu amor y me das tus bendiciones, como en esta noche en la que me buscas para darme tu amor. A ti Señor me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista, y por gracia de Dios futuro sacerdote, que tengas un descanso reparador.